Yo soy así, me tosté en tus mejillas, como el sol de la tarde, se desgarra mi cuerpo Yo no digo un segundo para decirte que sin ti muero Me quedé en tus mejillas muy bien, ya no cerro los ojos Me diría lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida De tu partida Primero